La tarde-noche de ayer ingresa a nuestra guardia una bebé de dos meses trasladada por nuestro sistema integrado de emergencias derivada del centro de salud EMAUS, que es donde la llevan en primera instancia sus papás producto de un accidente ocurrido por una mordedura de CAM. La lesión que le provoca es un trauma severo de cráneo con un scalp grave, o sea, desprendimiento del cuero cabelludo con una hemorragia severa que la lleva al shock y esto genera posteriormente un paro cardiorrespiratorio. A pesar de haber estado asistida desde el primer momento, el cuadro de shock no puede ser revertido y se compensa transitoriamente, entra en paro, del paro se reanima, pasa a la terapia intensiva, pero a las horas vuelve a ser un paro cardiorrespiratorio y fallece. ¿Un perro de importante tamaño, un perro que estaba en la casa? Es un Rottweiler que era mascota de la casa. Nosotros insistiendo con educar a la gente, educar e insistir en desalentar completamente tener estos animales en casa. No hablo de una raza en particular, sino hablo de perros de gran porte, perros potentes, perros musculosos, que incluso ningún perro así tiene un carácter linfático, decaído. Un perro que tiene músculo, su cabeza funciona justamente para usarlo, para sobreponerse, para siempre imponerse ante el dueño incluso, ante otros perros. Y si un animal se quiere imponer a otro, ustedes saben la forma que tienen, es la agresión, es el morder, es el atropellar. No sé lo que sucedió en este caso, tampoco creo que tengamos que hablar del caso puntual, que es una cosa muy desdichada. Lo que insistimos es que desde Limusa tenemos una política más que clara, desalentamos todo aquello que sea la crianza, cada vez que estamos frente a un perro de esos con su dueño, primero le decimos que lo esterilice, porque creemos que la cría también va en contra de toda una convivencia sana en una ciudad donde la gente hace tener que ir a un perro para obtener un poco de dinero y con eso hacer algo en la casa. Lo escuchamos todo el tiempo. Nosotros estamos en los móviles, estamos alrededor de 50, 60 personas durante 6 horas, y ahí escuchás todo lo que no querés escuchar y cuando vas a educar a la gente amigablemente, muchas veces te encontrás con la negativa, con el no, y de decir no porque mi perro es bueno, no porque yo conozco a mi perro. Queremos decirle a la gente que es imposible saber cuáles son las conductas que va a tener cualquier perro chico o grande, de cualquier raza, hasta de un humano podríamos decir.